El abogado Ambioris Bidó, quien representa a los ex empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, expresó este lunes que está en espera de que la Cámara Civil de Duarte dé el fallo correspondiente contra el alcalde de San Francisco de Macorís, quien aún adeuda una millonada de pesos a los ex obreros del cabildo local. Sigue en trancurso de los tribunales, estamos esperando en los próximos días que la Honorable Cámara Civil, tanto la primera como la segunda, que tienen la demanda correspondiente de los ex cancelados, den el fallo correspondiente, hacerle la notificación del lugar al Ayuntamiento. En ese caso el Ayuntamiento tiene derecho, como ha hecho, que casó dos sentencias falladas a favor de los ex cancelados, como debe de ser, porque es un derecho que le asiste y no se pierde. La casó a casación por una prepotencia y arrogancia de que no se le pudo dar el plan de humillación y de querer hacer las cosas como ella ha entendido o como ha acostumbrado a hacerlas. Entonces casa la sentencia dada de la primera Cámara Civil que dio, y nosotros ya depositamos el escrito de defensa de la Suprema y con respecto a la que están, estamos esperando el fallo para entonces notificarle al Ayuntamiento Municipal lo correspondiente, hacerle el embargo correspondiente como manda si no se ajusta la parte de pago. Los ex empleados continúan apostados frente al Palacio Municipal, esperando que la Alcaldía le pague sus prestaciones laborales. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.